¡Hola! Muy buena gente, soy Wolvech y chavales y estamos en un nuevo capítulo del Wolve News Donde vamos a repasar pues toda la actualidad de FIFA Mobile, las noticias, los bugs, los mejores goles Y como siempre las jugadas más curiosas aquí en este nuevo capítulo de esta serie del canal Espero que os guste chicos, no me robe más, vamos a empezar Y como siempre chicos estamos con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros patrocinadores del canal OneFootball Tenéis la aplicación totalmente gratuita, abajo como siempre dejo en la primera línea la descarga Por si alguien no la tiene chicos, si queréis estar enterados de todo lo que pasó ayer La debacle de la Real o como queráis llamarlo, la barrida por ejemplo del United, vale La lesión de Benzema, que parece ser que este fin de semana va a ser baja Las lesiones de cara a la Euro, bueno, todas las noticias, todos los goles, traspasos Y recuerdo que en LATAM podéis seguir los partidos de la Bundesliga totalmente gratis desde la propia aplicación Así que ya estáis tardando OneFootball Empezamos y la actualidad de la semana venía marcada por la posibilidad de eventos nuevos EA Sports últimamente esta temporada, mejor dicho, nos tenían muy mal acostumbrados Porque cada semana al menos había dos novedades Y esta semana continuamos con el evento del año nuevo lunar Que recuerdo que se acabará el jueves que viene, hasta el jueves que viene no sabemos si van a salir cosas Pero muchos de nosotros, me incluyo yo, estábamos esperando la posible vuelta del evento de la Champions League Sabemos que va a volver, sabemos que tiene que volver Pero hablando con agua en esta semana, ya me dijo que no tenían previsto Champions a corto plazo Así que de momento esta semana sabemos que no va a salir Y la semana que viene quizás tampoco, vale Recuerdo que la fase de la Champions la dividen en dos semanas diferentes Y otros años siempre ha salido también en la segunda semana Veremos cuando sale, pero de momento no la esperamos Y la segunda posibilidad era que saliera el evento de Carnaval, vale Carnaval ha sido ya el pasado fin de en muchos sitios En otros sitios y las fechas es diferente Pero más o menos Carnavola es un evento que siempre nos gusta y siempre aparece Así que es uno de los grandes candidatos, pero esta semana no ha salido Así que esta semana, ayer hablando con Anwan en un grupo donde están Pues Fifaruban, Stop Day y algunos otros youtubers que tenemos contacto con Anwan A través de Discord nos juntó a todos y allí le hacemos preguntas, ¿no? Yo le pregunté específicamente por si había algo más esta semana Y nos dijo que esta semana la habían planificado para ser una semana tranquila, ¿vale? De solo un evento Así que, de momento chicos, no tenemos nada La semana que viene Espero ya que el jueves cuando acabe este evento saldrá otro seguro Antes no sé si saldrá alguna cosita Y recuerdo que la semana que viene matemáticamente los jugadores free to play Ya pueden llegar también a David Beckham Los que no hayan tenido el boom Ni que le hayan devuelto cartas de Beckham Ni nada raro Seguramente lo podéis conseguir ya Si habéis seguido todos los pasos Y el otro gran apunte de la semana viene marcado por la actualización que ya hicieron ya hace unos días De gameplay, ¿vale? Donde mucha gente está muy rayada con el tema de los centros, ¿vale? Los centros en el táctil sobre todo muchas veces van rasos Y eso hace que dificulte un poquito la manera que atacábamos a la CPU Sobre todo en el modo temporadas y otros modos donde jugamos contra la máquina para centrar y marcar goles, ¿vale? No sé si se va a revisar o no Pero la verdad es que han tocado cositas que creo que las han empeorado, ¿vale? Y ahora lo veréis mejor en la sección de bugs semanales Una sección de bugs que viene cargadita esta semana Porque primero empezamos con el tema de las equipaciones que eran exactamente iguales dentro del evento También el juego de habilidad que se quedaba como completado y no podías continuar a avanzar Tenías que reiniciar el juego Bueno, cositas que no eran demasiado graves se han ido solucionando Pero la que nos tiene muy preocupados a muchos de nosotros era el tema de Gullit, ¿vale? Donde uno de los hitos que era llegar a 1,3 millones en Division Raiders para conseguir el rango de maestros, chicos Pues muchos de vosotros lo habéis conseguido Incluso os habéis bajado, lo habéis vuelto a conseguir Y no os cuenta, ¿vale? Está bugueado, eso ya lo sabemos todos Y yo a alguien le pregunté en ese chat que os he comentado específicamente por esto Y me dijo, estamos trabajando en ello Pero no te puedo decir ninguna fecha Posiblemente no sea en los próximos días Así que hay que tener calma, ¿vale? Así que calma, chicos, no es algo que nos corra tampoco prisa Y entiendo que cuando la arreglen la gente que lo ha conseguido O ya había conseguido alguna vez Entiendo que nos marquen Yo también dejo abierto a que cuando la arreglen tengamos que volver a subir todos nosotros Espero que no Pero yo, conociendo a AESPORTS, tampoco lo descarto Y ahora vamos con lo que os comentaba anteriormente El tema de la actualización de gameplay Porque han arreglado algunas cositas o han tocado cosas Y otras las han jodido Como este bug, chicos, que cada vez me habéis enviado más goles Y os pongo una recopilación Goles fantasmas Ya lo que nos faltaba Si ya teníamos dificultades con el tema de los centros y de los hackers Del Game Guardian De tantas cosas que nos hemos quejado Pero fijaros de estas jugadas, chicos Goles que no acaban entrando Que van fuera claramente Y que la máquina, por lo que sea, cuenta como gol Y salen celebrándolo como locos, ¿vale? Una cosa rarísima La verdad, me habéis enviado bastantes goles de estos Y os he puesto una pequeña recopilación Para que veáis que no es una cosa aislada Sino que a mucha gente le está pasando Y cada vez le está pasando a más Fijaos esta jugada que sale fuera Y venga, saque de centro Empiezas perdiendo el partido Y la verdad es que te quedas muy rayado, ¿vale? Yo todos estos goles ya se los he pasado también a Anwan Supongo que es algo que ya conocen Y supongo que también lo tienen que arreglar, ¿vale? Otras semichilenas que no entran ni de coña Y bueno, acabamos con otro bug, ¿vale? El típico que te quedas enganchado en la banda Pero este me ha parecido curioso porque el tío intenta coger el balón Tiki-taka, 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 chicos Y para acabar esta sección de bugs Os enseño una curiosidad Como Paez, chicos, no lleva guantes O sea, es un valiente de la vida Este portero que, bueno, ha decidido que no quiere tener guantes Vamos con las jugas curiosas de la semana Empezamos con esta de Carlos Vamos a ver, chutes de la banda Pam, pam, eh, eh, sale rebotado Ahí, pam, le ha pegado en la cabeza a alguien, tío Bueno, es una muralla, eh Como el patio del colegio, chicos Hay un muro ahí, eh Bueno, a ver, faltita Oh, que hace llorar y se la come Bueno, está bien tirada, eh Pero se la come ahí bastante bien A ver, ¿qué pasa? Eduardo nos ha enviado esto Y Javi, cuatro aguilera A ver, vamos a ver Jugadita, pim, pam, pim, pam, pim Eh, eh, desaparece el jugador No sé si se viene para la cámara Pero desaparecen todos los píxeles Oh, hostia, tú Matías, a ver qué nos envía Bueno, el típico, ¿no? Sí Y encima, Allison Totti, ¿sí? A ver No, Allison Totti, chicos Qué bueno que viniste, Allison Gracias, Matías Bueno, vamos a ver la jugada de Pablo A ver, vamos a ver Calver Lewin Chuta, ¿la deja pasar? Paradón Paradón Al palo Parada ¿Qué ha pasado? Ah, falta, falta Se las para las tres el portero Madre mía Ricardo, ¿otra parada? A ver, no puede ser ¿Parada? ¿Parada? ¡Parada, loco! En la línea Vaya paradones, chaval Madre dios Cuatro paradas seguidas Chicos Esta jugada no es la mía, Sanks A ver Hostia, lo tumba ahí Vamos a ver Lo tumba con tacón, tacón Centro Vamos a ver ¡No! ¿Qué hace el portero? Que desaparece Parece que lo Que le tiren con una cuerda A ver, Sanks Nos envía otra jugada No puede ser Se la para ahí a Neymar Vamos con los goles de la semana Empezamos con el señor Adria Ese control de pecho Sin que caiga Taconazo Espectacular No sé quién es el jugador No sé si Lukaku O quién Pero bueno Vamos a ver Pomba, eh Que nos faltan cartizas de Pomba Nos la mía el señor Andrés Falta Vamos a ver Por el palo corto No por el palo largo Hace un poco de pecheada ahí El portero Pero golazo, la verdad César Vamos a ver que nos envía Chucky Luzano Creo que es la carta nueva Chicos Del evento del año nuevo lunar Se va bien por velocidad Una carta que pinta muy bien La verdad Recorte A ver, recorte Se marea un poquito el solo Yo creo que es la CPU El rival O le está defendiendo con la defensa CPU Vamos a ver Recorte, recorte Uy, que bien Uy, que bien Ruletita ahí Que le sobra un poquito Pero golazo, eh La verdad es que Este toque Ese toque es espectacular Golazo Sí señor Vamos con la jugada de Chapo Está con Cristiano Ronaldo Supongo el Totti normal Vamos a ver que hace A ver Lo va a romper Lo va a romper No, se va por velocidad Por fuerza Aquí se le escapa Uy Romagnoli Chicos Recoge tu cadera Romagnoli Recoge Se le había ido largo Ese control largo Y luego muy bien La cola de vaca Hacia adentro Una cosa que a mí me gusta mucho Cada vez más Hacerlo FIFA Es que es un habitual De esta sección Chicos Nos envía Messi Eh Que me Él me contaba Que no es el más rápido Pero Que si lo sabes usar El movimiento es espectacular Fijaos ahí Como frena Le está persiguiendo Esto es cara a cara Bueno Max lo tumba Madre mía Beckham ¿Dónde va? No sabe ni dónde está Beckham Y golazo No sabe ni dónde estaba El balón Beckham Lo estaba buscando ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Bueno Nos envía otra jugada Esta vez con Davis Eh Con el lateral Totti Chicos Madre mía Dembélé lo rompe Otra vez rompe a Dembélé Dembélé ya no sabe dónde está Cambia a Blanc Le hace Madre Madre de Dios Qué golazo Tú Pero Blanc Mira, 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 mira La elástica que le hace en el careto A Blanc Chicos Después de mearse A Dembélé Bueno, vamos con otro habitual Chicos Ronaldinho Que es su cumpleaños Así que Eh Hoy Ir a su perfil Y felicitarle a todos Chicos Y nos deja esta obra maestra Con Ronaldinho Chicos Madre de Dios Vaya chicharraco También Ruletita por aquí Ruletita por allá Te la meto por acá Bueno Kevin Nos envía una parada No, no es una parada Es Haaland A ver Qué va a hacer Haaland Uh Lo tumba Lo tumba Lo tumba de un cabezazo Ahí al defensa Y luego Taconazo para definir Espectacular Rodrigo Nos manda esta jugada También con Haaland ¿No? Muy bien Cómo se va por velocidad La verdad es que es una máquina Luego cambia a Bailey Madre mía La cola de Baco por dentro Uh Y el chute Muy cercano Muy guapa la animación de tiro Uh Qué golazo De Sanz También De tacón Bueno Ahí lo tumba Este es Salah Vamos a ver Cristiano Nos lo envía Sanz También Vamos a ver qué hace Ahí La típica Uh Qué bien Pero salta Parece que le va a hacer penalti Pero evita la jugada Muy buena Muy buena Bueno chicos Y para acabar también En esta sección de World News También quería dar un espacio A los diseñadores ¿No? Grandes diseñadores Tenemos en la comunidad Hispanohablante De cartas ¿Vale? Y tenemos este diseño De Cifero Que me ha molado bastante Y ya que hemos hablado De la Champions Os lo quería enseñar Molaría una cartita De Mbappé y Haaland Otra vez Chetadas Que son los que Realmente se han salido En esta Eliminatoria Aún queda Pues muchos más partidos Por jugarse Pero bueno Podría ser interesante Tienen que salir cartas Muy tochas Y bueno Quería dejaros aquí El diseño A ver qué os parece Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que dejéis Pues como siempre Comentéis Qué os han parecido Los goles Las jugadas Los bugs Todo lo que hemos comentado abajo Siempre me gusta Leeros un poquito Y nada Nos vemos con todo FIFO Aquí en el canal De WorldBHD Dejarme un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y cuidaros mucho Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.